Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, aleluya, hoy es el viernes de la pasión, la religión, déjeme que yo pueda quitar los comentarios aquí, desactivarlos, la religión enseña al ser humano a disfrutar, o mejor diciendo, enseña a recordar del viernes de la pasión como un día de muerte, de sufrimiento, de dolor, o mejor del dolor, del sufrimiento, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sufrió en el Calvario, la religión enseña esto, la religión celebra el viernes de la pasión, o se acuerda del viernes de la pasión como un día de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de lamentación, y hace con que las personas se queden llorando, se acuerdan de lo que Jesús pasó y vengan a llorar, a lamentar, ah pobrecito, sufrió, caramba, entonces hay personas que ni comen carne por causa de la carne de que, de la carne del Señor Jesús que padeció en el Calvario, mi amiga, mi querido amigo, paradójicamente, el día de hoy es el día de celebración de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, en el Calvario, en el Calvario, su victoria, la victoria de Él, que hace con que aquel que en Él creen, también tengan la misma victoria, la misma victoria, porque si yo estoy en Cristo Jesús, entonces la victoria de Él, es mi victoria, la derrota de Él, es mi, y sería mi derrota, pero la victoria de Él, emotivo, de alegría, de sonrisas, de felicidad, porque, amiga y amigo, vea solamente el texto sagrado, vamos a observar aquí el texto sagrado, que dice así, Juan, el apóstol de Juan, escribió, que después de esto, sabiendo Jesús, que ya, todas las cosas, estaban, terminadas, la obra, ya había sido terminada, porque Él, ya estaba en el último suspiro, en el último momento de su dolor, de su sufrimiento, entonces, Él dijo, tengo sed, tengo sed, Jesús tuvo sed, en el último momento, en los últimos segundos, o minutos, Él, finalmente, suplicó, tengo sed, yo, tengo sed, entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Los guardias, hicieron lo siguiente, había, un vaso, lleno de vinagre, entonces, ellos, colocaron una esponja, en el vinagre, y colocándola, con un hisopo, llegaron, hasta su boca, y Jesús, tomó, la sed, era tan grande, la sed, era tan insoportable, que Él, bebió, en aquel momento, Él, Él, sopó, un poco de aquella esponja, pensando que era agua, solo que, era vinagre, cuando, sucedió esto, entonces, Él, dijo, está consumado, el vinagre, que el Señor Jesús tomó, fue, la separación, de, el Jesús, Hijo del Hombre, para, el Jesús, Señor y Salvador, porque, cuando Él tomó, aquel, poquito de vinagre, o, colocó, en su boca, por lo menos, Él, dijo, está consumado, aleluya, está consumado, está consumado, llegó el fin, y, inclinando, la cabeza, entregó el Espíritu, quiere decir, murió, listo, hice, todo, lo que vine a hacer, gracias a Dios, esto, mi amiga, y mi amigo, es motivo de alegría, para nosotros, Jesús, no erró, ni en un segundo, ni en una cosita, Él fue perfecto, Él fue el Cordero, perfecto, que, puede, cargar, entonces, los pecados, de toda la humanidad, las maldiciones, que las personas cargan, eh, ¿qué más? los dolores, las enfermedades, todo, todo, lo que nosotros, ya meditamos, del capítulo 53, de Isaías, todo, 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 fue consumado, allí, Él completó la carrera, Él completó la carrera, y guardó la fe, esto, significa, que, nosotros, tenemos, la gloria, de la victoria, de nuestro Señor, Jesucristo, en el Calvario, nosotros, los que creemos en Él, los que andamos según sus pasos, de acuerdo con su palabra, los que seguimos, sus pasos, a mi amiga, gracias a Dios, está consumado, con, esta palabra, cuando, Jesús dice, la última palabra, está consumado, Él estaba diciendo, listo, todo lo que yo les prometí a ustedes, está consumado, puede cobrar, porque, ustedes, tienen, ustedes tienen derecho, a través de mí, a todo aquello, que yo les he prometido, en mi palabra, entonces, si usted creyó, que Jesús cargó, sus dolores, sus enfermedades, está consumado, está curado, está curado, si usted cree, que Jesús, arrancó, eliminó, la maldición, de su vida, entonces, está consumado, usted, está libre, de la maldición, sea su madre, su padre, sea quien sea, no importa, la brujería, la macumba, la hechicería, no importa, la envidia, no importa, la envidia, no importa, nada puede agarrarle a usted, porque usted, porque ya está consumado, Jesús, ya cargó, toda la maldición, que había, sobre usted, está consumado, si usted, es aquella criatura, muy, pecadora, la peor, de las personas, la persona, más pecadora, de la faz, de la tierra, usted cree, en Jesús, entonces, usted está perdonada, perdonado, está limpia, limpio, usted no le debe al diablo, absolutamente nada, usted, ahora, delante de lo que Jesús hizo, delante del, está consumado, usted y yo, todos podemos entrar, en la presencia de Dios, podemos entrar, en la presencia de Dios, el todopoderoso, el perfecto, el puro, el santísimo, porque, a través, del Señor Jesús, a través, de la fe, en el Señor Jesús, nosotros, tenemos, acceso, a la plenitud, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, usted, tiene el derecho, de recibir, el Espíritu de Dios, ahí, ahora, en este momento, es solo usted, decir, está consumado, tiene que suceder, yo me entregué, para mi Señor, yo creo en esto, yo creo, que Él, consumó la obra, de mi libertad, de mi vida, eterna, gracias a Dios, entonces, reciba el Espíritu Santo, ahí, ahora, donde usted está, usted ha hecho, el ayuno de Daniel, usted ha sacrificado, usted ha llorado, en la presencia de Dios, entonces, está consumado, está consumado, está hecho, listo, se acabó, lo que yo tenía que hacer, por usted, yo ya hice, ahora, solo es usted, recibir, usted, solo precisa recibir, aceptar, entregarse, a esta fe, y ahí, es solo correr, para el abrazo, como dicen, por ahí, entonces, amiga, amigo, a la verdad, a la verdad, hablando en un lenguaje, bien simple, y popular, es como si usted, por ejemplo, estuviese, muriendo, 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 de sed, de hambre, y usted, golpea la puerta, de una persona, y le dice, por favor, me da un vaso con agua, me da algo para comer, que yo estoy muriendo, y la persona, viene, con un plato, delicioso, y agua fresca, y coloca delante suyo, ahora, yo le pregunto, si usted, no, lleva el agua a la boca, no lleva la comida a la boca, la persona, puede ayudarle, no, usted tiene que hacer esto, aunque usted, no tenga, manos, para agarrar, el agua, o, la comida, la persona, coloca en su boca, usted abre la boca, ah, y ella coloca en su boca, si usted, no mastica, y no traga, va a suceder algo, no, usted va a continuar con hambre, entonces, Jesús hizo todo esto, él, ya, ya, hizo, toda la obra de la salvación, y llegó el momento que le dijo, y dijo, está consumado, lo que está hecho, está hecho, y nadie puede deshacer, y nadie puede deshacer, lo que fue hecho, nadie puede contrariar, mi palabra, porque yo prometí, ya está consumado, es, solo, recibir, y ser, una criatura diferente, una nueva criatura, él transforma su vida, como él transformó, mi vida, él transforma su vida, él quita, todos sus complejos, de inferioridad, él quita, todos sus complejos, todo lo que usted ha cargado hasta aquí, él quita, ya salió, ya quitó de usted, él curó su enfermedad, él curó nuestras enfermedades, él llevó nuestras maldiciones, que estaban sobre nuestro ser, él llevó todo lo que nos sirve, que estaba con nosotros, él lo llevó en el cuerpo de él, para la tumba, y antes de esto, él dijo, está consumado, está hecho, gracias a Dios, listo, es solo ahora, recibir, entonces, hoy, en cualquier iglesia universal, del reino de Dios, que usted fuese, usted, tendrá el privilegio de llegar, delante del altar, y decir, padre mío, el hijo dice, está consumado, yo estoy curado, entonces, yo quiero tomar posesión ahora, en este momento de la cura, quiero tomar posesión ahora, del bautismo con el Espíritu Santo, quiero ser dirigida, guiado, dirigido, por tu espíritu, tengo este derecho, porque está consumado, vaya hoy, a la iglesia universal, cualquier concentración de fe, y milagros, de la iglesia universal, del reino de Dios, usted, puede cobrar, y decirle a Jesús, señor, eres tú quien hablaste, está consumado, entonces, está consumado, vamos a correr, para el abrazo, vamos a agarrar, la taza de la vida eterna, la nueva vida, y eterna, en este día, que Dios, los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, que Él, el Espíritu Santo, venga, a conducir, conducir, sus pensamientos, venga, a entender, esas palabras que fueron dichas, está consumado, ya está dicho, quiere decir, está consumado, es amén, gracias a Dios, todo lo que tú hablaste, señor, amén, además, Jesús, es el amén, dígame, dígase amiga, amigo, diga, para sus dolores, sus enfermedades, su molestia, su vida miserable, desgraciada, está consumado, yo estoy libre, gracias a Dios, ahora voy a correr, para el abrazo, que Dios, lo bendiga, en el nombre del Señor, Jesucristo, amén, y gracias a Dios, hasta mañana, hehehe